El Club Freetime de Teruel representará a Aragón en el Campeonato de España Senior de lucha grappling sin kimono que se celebra este fin de semana en Gijón. Los turolenses repiten con un equipo fuerte y preparado en varias categorías de esta disciplina. Así, en menos de 65 kilos, luchará Javier Abril, que sigue Carlos Polo en menos de 70 kilos. En menos de 75 competirán Fernando Gómez y Miguel Ángel Gorbe, y Saúl Burillo en menos de 80 kilos. Asimismo, Carlos Polo y Saúl Burillo se enfrentarán sobre tapiz y en su misma categoría a nuevos adversarios en el primer torneo oficial de combat grappling. Una nueva disciplina amateur de las artes marciales mixtas, que consiste en aplicar derribos y las mismas técnicas de control y sumisión en suelo al rival, pero con la particularidad de que ambos grapplers llevan protecciones en manos, espinillas y cabeza, dado que se permiten puños, patadas y codos. Cabe destacar que tanto Carlos Polo como Javier Abril han participado en el último campeonato del mundo de lucha grappling celebrado en Polonia, donde Polo consiguió un quinto puesto que le valió para luchar en los primeros Juegos Sport Accord de Artes Marciales de Pekín. El turolense también ostenta el título de subcampeón de España de grappling sin kimono y campeón de España con kimono. Por otra parte, Abril consiguió alzarse con la medalla de bronce, mientras que Saúl Burillo es el actual campeón de grappling GL. Gracias.